El Dios que en Cristo resucitado nos ofrece vida y vida en abundancia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas El primer día de la semana, dos de sus discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto van ya tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que éste se había aparecido a unos ángeles, asegurándoles que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿y cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara todos esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Él había desaparecido de su vista. Y se decía, ¿No había acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En cada Eucaristía, también nosotros, queridos hermanos, somos invitados a sentarnos a la mesa con Jesús y a reconocerlo, a reconocerlo como el Mesías que parte el pan, como el Cristo que nos dio a beber en esa copa su propia sangre. Y quienes reconocemos a Jesús en los signos de la Eucaristía, quienes lo reconocemos cuando Él, ahora en la persona del sacerdote, toma el pan y pronuncia la bendición, y hace lo mismo elevando al cáliz y repitiendo las palabras de la última cena, somos invitados a transmitir el gozo que significa ser comensales de la Eucaristía. Y los que participan de ese cuerpo, sea presencial o a distancia, somos invitados a renovarnos en la fe pascual para que con creatividad, con audacia, con insistencia, podamos transmitir el gozo especialmente de esta octava de Pascua. A Él que camina a nuestro lado, a Él que viene a cambiar nuestras tristezas en esperanza y en vida, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Cristo que ha vencido de la muerte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!